Si venís a China, armate de paciencia. Empezamos así el día con esta consigna. Entonces vamos a comprar el pasaje para ir a Tenfeng a ver el templo Shaolin. Bueno, finalmente conseguimos el micro, estamos yendo hacia Tenfeng. Estamos ingresando nomás al templo Shaolin, uno de los templos más importantes de toda China, uno de los templos más importantes del Kung Fu. Hablando una pasta de maní a martillazos. Es la situación cotidiana que quieran sacarse las fotos con nosotros. Es increíble, es increíble. Somos super stars. Nos damos Shaolin. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos empezando a subir con Gonza Estas cosas que me dan mucho miedo Las personas que practican Kung Fu Se vienen hasta acá arriba de la montaña a practicarlo Estamos de noche En el medio de la montaña Espero que no nos hayan cerrado Las aerosillas Porque si no sonamos Estamos viajando en la aerosilla solos No se ve nada En plena oscuridad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!